Bienvenidos una semana más a Hola News, nuestro resumen de las mejores noticias de la semana. Comenzamos. Los Cisen y los Banderas juntos en Semana Santa. ¿Dónde va Rosario Moedano con su hijo de vacaciones? ¿Qué opina María José Campanario de la crisis en el matrimonio de Belén Esteban? Rosario Moedano y su hijo comenzaron ayer sus vacaciones de Semana Santa y no van a ver al padre del bebé. Bueno Rosario, muchas gracias. Me voy a chiquionar. A pasar la Semana Santa con la familia, con el pequeño, lo vemos muy guapo. Es bueno Rosario, es bueno el niño, se porta bien, muchas gracias. Después de que su relación con Antonio Tejado terminara, Rosario cuenta que hablan por teléfono todos los días. La semana pasada le vimos en Madrid visitando al bebé. Solo el tiempo dirá si habrá una reconciliación en el futuro, pero por ahora Rosario dice que estaría dispuesta a volver. Francisco Rivera, Antonio Banderas, María Teresa Campos, la Bernesa Thyssen, como todos los años son muchos los famosos que acuden a su cita con la Semana Santa. ¿Quieren saber dónde les hemos visto? En Bálaga se encuentran Carmen Cervera con su hijo Borja y su nuera Blanca Cuesta, disfrutando de la Semana Santa con unos ancepciones de lujo, Antonio Banderas y Mera Negrici. Parece que los Thyssen han enterrado el hacha de guerra y juntos disfrutaron de la posesión de la Virgen de las Lágrimas y Favores, del que el actor es mayordomo. También allí hemos visto a María Teresa Campos, totalmente recuperada de su enfermedad, con su hija Terelu y su novio Guillermo Manilov. En Sevilla está Kiko Rivera con su nueva novia, Alba. Este año el hijo de Isabel Pantojas ha comportado y no ha llamado la atención como lo hizo el año pasado, besándose con su exnovia en uno de los balcones. Su hermano Francisco Rivera tampoco ha faltado a su cita con la Semana Santa sevillana, donde por el momento no se ha visto a Elizabeth Reyes. ¿Quieren saber qué opina María José Campanario de la crisis que atraviesa el matrimonio de Belén Esteban? No se pierdan el siguiente vídeo. Que te vuelvo a decir que es una cosa que a mí no me concierne en absoluto, que no soy yo ni la protagonista de la noticia, ni yo tengo por qué dar mi opinión de nada. En todas las parejas pasan cosas, a la mía la primera y a la primera que no le gusta que opinen de mi relación es a mí, con lo cual yo no voy a opinar. Es que yo, vamos, sería lo último. No quiso opinar sobre la expareja de su marido, pero sí habló del juicio que tiene pendiente con la polémica Operación Carlos. Yo estoy mal, es que se disparan todas las alarmas, la gente me empieza a llamar por teléfono porque yo no me entero de nada y es que han dicho que estás fatal, pero no, es que no estoy fatal, no, es que estoy tranquila, normal, cuando llegue su día, pues a lo mejor estaré peor, pero en el momento estoy tranquila. Que sí quiero que pase lo antes posible, eso está claro. Manuel Martos y Amelia Bono tendrán una doble celebración el próximo mes de junio, su primer aniversario de boda y el nacimiento de su primer hijo. A punto de ser padre, ¿cómo lo está llevando? La recta final del embarazo, ¿qué tal está María? Todo bien, gracias. ¿Lo tenéis ya todo preparado? Ya está la polla. Ya tenéis fecha, ya está, ya el nacimiento. Principios de junio. Después de escuchar a Manuel Martos, pasamos a ver otras imágenes que nos ha dejado la semana. Fernando Alonso y Raquel del Rosario podrían estar esperando su primer hijo. Este rumor ha saltado después de haber visto al piloto con una bolsa de trenatal en el Gran Premio de Australia. Peor suerte atraviesa el matrimonio de Belén Esteban. Según ha contado la colaboradora, tuvieron una discusión y Fran se fue de casa hace ya dos semanas. La cumbre del G20 en Londres ha reunido a las primeras damas y a un grupo de relevantes mujeres británicas en una foto para la historia. Las grandes ausentes, Carla Bruni y Sonsoles Espinosa. Madonna ha vuelto a Londres y la niña a la que quería adoptar porque un juez de Malawi le ha denegado el permiso. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les espero la semana que viene aquí en Hola News. Hasta entonces, que pasen una feliz Semana Santa. ¡Gracias!